La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, jueves 31 de diciembre, día séptimo de la octava de Navidad. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Tatica Zapata, Apolinar Acosta, Crucita Gómez. Para presidir esta celebración, está con nosotros el Padre Melvin Manuel Severino Abreu, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, del sector de Villa Juana. Nos ponemos de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Alegría, alegría, ha nacido el Redentor, y repita mi poder, y con una ley de amor. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el Principado, y es su nombre, ángel del Gran Consejo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, la comunión con el Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este tiempo de Navidad, y hoy que concluimos este año 2020, nos encomendamos al Señor, y con esperanza celebramos este día, y esperamos que el año 2021 sea un año de gracia para nosotros. Para poder celebrar dignamente esta Eucaristía, nos reconocemos pecadores, y le pedimos a Dios perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, rico en amor y en misericordia, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. gloria a nuestro Señor de los cielos en la tierra pasamos la arena en el ser el pecado necesita ser pecados en piedad de nosotros y escucha nuestra oración gloria a nuestro Dios en arco de los cielos en la tierra pasamos por el amado tú solo eres santo tú solo eres altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a nuestro Dios en arco de los cielos en la tierra pasamos por el amado oremos Dios todo poderoso y eterno que has establecido el principio y la perfección de toda religión en el nacimiento de tu hijo te suplicamos nos concedas estar unidos a aquel en quien se sustenta la plenitud de la salvación humana por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén lectura de la primera carta del apóstol San Juan hijos míos es el momento final habéis oído que iba a venir un anticristo pues bien muchos anticristos han aparecido por lo cual nos damos cuenta que es el momento final salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros si hubiesen sido de los nuestros habrían permanecido con nosotros pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros en cuanto a vosotros estáis ungidos por el santo y todos vosotros lo conocéis os he escrito no porque desconocéis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad palabra de Dios te alabamos Señor alegre se el cielo goce la tierra alegre se el cielo goce la tierra cantad al Señor un cántico nuevo cantad al Señor toda la tierra cantad al Señor bendecid su nombre proclamad día tras día su victoria alegre se el cielo goce la tierra alegre se el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitoreen los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque alegre se el cielo goce la tierra delante del Señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad alegre se el cielo goce la tierra que alegría ha sido el niño Dios gloria aleluya ha sido el salvador gloria aleluya ha sido el redentor el niño Emmanuel que alegría que alegría cantemos a Dios que alegría que alegría cantemos a Dios el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del evangelio según San Juan gloria a ti Señor en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios la palabra en el principio estaba junto a Dios por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho en la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que por él todos vinieran a la fe no era él la luz sino testigo de la luz la palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre al mundo vino y el mundo y en el mundo estaba el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció vino a su casa y los suyos no la recibieron pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre estos no han nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano sino de Dios y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria propia del hijo único del padre lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo este es de quien dije que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie lo ha visto jamás Dios hijo único que está en el seno del padre es quien lo ha dado a conocer palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos estamos concluyendo este año dos mil veinte año que ha sido desastroso para la humanidad muchas incertidumbres miedo muerte y muchas personas han anhelado y anhelan el final del dos mil veinte como si todos los problemas que hemos vivido en este dos mil veinte se terminarían ya yéndose el año terminando el calendario pero nosotros los hijos de Dios debemos confiar plenamente en el señor y vivir confiado vivir de la esperanza sabiendo que este año y el que inicia mañana el señor también ha estado y estará con nosotros porque él seguirá iluminando el corazón de los hombres seguirá iluminando el mundo solo basta que el mundo abra su corazón y lo reciba así como dice el apóstol Juan que hay algunos que no han vivido según la luz según la verdad y entonces se convierten en anticristo por eso debemos nosotros luchar siempre para que seamos de los del señor y vivamos en la verdad y en el evangelio se nos habla de Jesús como la palabra que estuvo con Dios cuando se hacía el mundo y esa palabra vino y se hizo hombre y acampó entre nosotros estamos en este tiempo queridos hermanos el tiempo del señor y el tiempo en que debemos dejarnos conducir por él y vivir desde la verdad desde el amor que la alegría de la navidad del niño que nace este año que termina aunque no es como los otros años en que ha habido fiestas preparación porque estamos en un tiempo especial de distanciamiento social sin embargo es un tiempo para celebrar y darle gracias a Dios por la vida y pedir por nuestras familias ojalá todos ustedes tengan una un feliz fin de año a pesar de lo que estamos viviendo que el señor les bendiga a cada uno de ustedes vamos queridos hermanos a presentar al señor nuestras oraciones nuestras intenciones particulares por la iglesia para que en estas fiestas navideñas se renueve en santidad roguemos al señor rogamos óyenos por las autoridades y gobernantes para que empleen todas sus energías en pro de la justicia y la paz roguemos al señor te rogamos óyenos por todos los hombres que sufren para que alcancen la paz el amor y consuelo que Cristo viene a traernos roguemos al señor te rogamos óyenos te pedimos padre que escuches estas oraciones las que están en el corazón de cada uno de ustedes te lo pedimos a ti que ibas y reinas por los siglos de los siglos amén no solo el vino y el pan te queremos ofrecer queremos darte algo más entregarte nuestro ser como lo hizo María como lo hizo María que tu mensaje escuchó que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión para aceptar su misión oren hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el señor recibe de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia oh Dios oh Dios autor de la piedad sincera y de la paz te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio por Jesucristo nuestro señor amén el señor este con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo señor nuestro por él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención porque al asumir tu verbo nuestra debilidad no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría santo 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 dicen los querugines santo 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 al nombre del señor santo 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 hay Dios que nos redime porque el señor es santo y la tierra llena de su gloria está porque el señor es santo y la tierra llena de su gloria está y el cielo y la tierra pasará a su palabra no pasará el cielo y la tierra pasará a su palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará bendito es el que viene en el nombre del señor la gloria a Jesús Cristo el hijo de David nos anda en la salgura a nuestro Redentor bendito es el que viene en el nombre del señor bendito es el que viene en el nombre del señor el cielo y la tierra pasará a su palabra no pasará el cielo y la tierra pasará a su palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará te alabamos padre santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres y por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación y tanto amaste al mundo padre santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del espíritu santo y nació de maría la virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir con tus designios él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió padre al espíritu como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso padre te rogamos que este mismo espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque él mismo llegada la hora en que había de ser entregado por ti padre santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenabas con ellos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección en señor jesús por eso padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo nos has preparado y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el espíritu santo seamos en cristo víctima viva para la avanza suya y ahora señor acuérdate de todos aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio por el papa francisco nuestro obispo francisco soria el orden episcopal los presbíteros y diáconos de los oferentes y aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con maría la virgen madre de dios con su esposo san jose con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados de tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en cristo jesús compartan un signo de paz oh cordero 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 de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz hermanas hermanos aquí está Cristo el señor el es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz dichosos los llamados al banquete del señor señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanar comunión espiritual comunión espiritual creo jesús mío que está real y verdaderamente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén pastor esta vela estamos con alegría que ha nacido ya el hijo de María allí 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 nos espera Jesús allí 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 nos espera Jesús llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel vamos 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 a ver vamos a ver al recién nacido vamos 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 a ver vamos a ver al niño Emmanuel oremos que tu pueblo señor dirigido por tu abundante ayuda reciba reciba los auxilios reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor para que sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales aspire con más confianza a los bienes eternos por jesucristo nuestro señor amén queridos hermanos le deseo a cada uno de ustedes le deseo a cada uno de ustedes que tengan un feliz fin de año cuiden su familia sigan las instrucciones de las autoridades y que tengan un feliz año 2021 señor 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 esté con ustedes y con reciban la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sus familias y les acompañe siempre a ser vida lo que hemos celebrado sigan en la paz del señor le deseo a cada uno de ustedes le deseo a cada uno de ustedes la arquidiócesis de santo domingo a través de televida canal 41 y sus emisoras radio abc 540 am y vida fm 105.3 presentó la santa misa